Es una realidad de que los maestros y la sociedad en general piensen de manera distinta el rol del docente, el rol del profesor en su encomienda, en su responsabilidad profesional como maestro de educación física. Es escrito por 17 maestros en ejercicio que replantean el paradigma y la praxis de este importante campo disciplinario. En lo que es la clase de educación física, padres, alumnos, maestros, esa gran triada, podremos lograr el cometido número uno que es educar a través de la educación física. La actividad física lo que genera es vida, salud, alegría. De ahí la necesidad de la educación física, no para sacar campeones, para sacar ciudadanos de un tiempo y un mundo cada vez más demandante, pero ciudadanos felices. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación muestra una vez más su interés por difundir la obra del Magisterio Nacional y por poner la educación al servicio del pueblo.